Desde niños jugábamos juntos los dos, soñábamos Con algún día ser grandes y amarnos para siempre Pero un día yo te la presenté sin pensar que ella en ti Se fijaría Y a ti, solo a ti, su corazón prefirió y a mí me olvidó Amigo, yo sé bien que te quiere a ti Por eso te pido por favor, no la trates mal Tú ganaste en su corazón Está bien, ella te eligió Pero yo la sigo amando Y si sufre por tu culpa Te la verás conmigo Aunque seas mi amigo Hoy tú eres toda su razón Y vive solo para tu amor Pero yo la sigo amando Y si sufre por tu culpa Te la verás conmigo Aunque seas mi amigo Y si sufre por tu culpa Te la verás conmigo Te la verás conmigo Y si sufre por tu culpa